La señora Cleotilde junto a su nieta de apenas 5 años de edad pasaron el susto de su vida al escuchar ese estropicio del bus cuando se introdujo por la parte de atrás de la habitación de la menor y es que podemos mencionar que el conductor de este bus de tipo Diablo Rojo de la ruta Bacamonte, Panamá pues chocó su bus contra la casa de una familia cuando se perdió el control en la calle 6 de la barriada Los Altos del Decal este bus posiblemente se quedó sin frenos es lo que pudimos recabar en esta información podemos mencionar también que este accidente salió el conocido como secretario del conductor salió golpeado él fue llevado en la ambulancia del servicio de emergencias SUME 911 hacia el hospital Nicolás Azulano podemos decir que fuertes golpes en su anatomía podemos mencionar también que la menuda y junto a esta señora, ellos salieron ilesas según contó la señora Cleotilde Rojas ellos acababan de salir del cuarto escasos segundos, incluso hicieron en la puerta del cuarto cuando escucharon este estropicio y es porque la niña le había pedido a esta señora un jugo y ella pues salió del cuarto y en este momento sucedió todo ellos dicen que están vivas de a milagro escuchemos lo que nos dice la señora al momento que la entrevistamos ahí Bacamonte puse bien nerviosa con la niña porque yo casualmente estaba más allá atrás en el cuarto yo con la niña y ella me pidió un juguito y yo me vine con ella y digo vamos mami y me la traje acá adelante y en el momento que yo estaba ahí en la cocina en la refrigeradora fue cuando sentí el golpe nada más ¿cuántos estaban en la casa? yo con la baby nada más porque los papás están trabajando casualmente ya vienen en camino muy peligroso esta calle aquí sí, mucho, mucho aquí esto creen que esto es una autopista señor los buses así mismos pasan ahí que ni Dios nos permita salir un niño o una persona adulta se la llevan vehículo autobús transporte colectivo transitaba pues en lo que es el Alto del Tecal al ingresar a la rotonda se ingresa, pierde sale la calzada de rodamiento ingresando a la residencia solamente el herido un herido leve el secretario del bus el cual mantenía unas lesiones en la cabeza y de ahí fue trasladado al nosocomio el Nicolás Solano el exceso de velocidad y la distracción en el manejo pudo ser la causa de este aparatoso accidente vecinos del lugar manifestaron que siempre por ahí los conductores en estas rutas manejan a gran velocidad y sin importarles que están en un lugar poblado este es un residencial por lo que piden más vigilancia policial del tránsito y denunciaron también que hay irregularidades ya que hay conductores que le dan estos buses a los pavos para que aprendan a manejar en este sector la mayoría de estos menores de edad y es lo que denunciaron los vecinos de Altos del Tecal es el informe que tengo soy Angelo Robeto Next Noticias Angelo el informe habla de que en este caso efectivamente el conductor principal le cedió el timón a su asistente a su secretario o pavo como lo quieras llamar para que aprendiera a conducir como tú acabas de decirlo y que probablemente esto pudo haber causado también entonces el accidente y no necesariamente entonces desperfectos mecánicos o sea que es realmente lo que se está manejando en este momento pudimos conversar con policías de tránsito el capitán Ramírez quien nos manifestó que se inicia una investigación porque existen ambas versiones algunos dicen que era el conductor del bus y que fue un desperfecto mecánico otros aseguran que pues el secretario o pavo era el que iba conduciendo y esto se tocará investigar esta situación lo importante es que estas personas salvaron su vida gracias a Dios un milagro pudieron salir de lugar ilesos títulos MUZIEZ 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 MUZIEZ